Música Ubicada al norte del departamento de La Paz y con una extensión de 15 kilómetros de playa la Costa del Sol fue una de las más visitadas por turistas nacionales y extranjeros para muestra un botón esta pareja viajó desde Honduras para disfrutar el ambiente, el sol y la arena de este hermoso paraíso Un destino turístico que se escucha bastante en nuestro país soy de la zona fronteriza con El Salvador específicamente a 3 horas de aquí salimos desde las 5 de la mañana andamos aproximadamente 40 personas de la virtud lempira La verdad está bien bonito todo está bien tranquilo se nota que hay seguridad hasta ahorita todo bien La belleza salvadoreña también se dejó ver y le dio el toque de sabor al ambiente en la costa ¿Tu experiencia en la Costa del Sol cómo ha sido? Bueno la verdad es que casi vengo todos los fines de Semana Santa ya que vienen esos eventos, grupos orquestas la verdad es una experiencia inolvidable este día En los alrededores de la playa elementos de socorro están a la expectativa de cualquier situación Estar pendiente de que todo transcurra con normalidad que no pase a más siempre se le brindan las recomendaciones a la hora del almuerzo Los comerciantes por su parte realizaron su mayor esfuerzo para llamar la atención de sus clientes Rodrigo Arevalo, Telenoticias 21